Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero dar las gracias a OMB, las Obras Misionales Pontificias, que son las encargadas de realizar esta jornada del Domund. A José María Calderón, que me ha acogido con tanto cariño, muchas gracias, y me he invitado a dar el pregón del Domund. Y a la colegiata de San Isidro, por prestarnos este maravilloso enclave, que, como bien ha explicado don José María, hace 400 años que se canonizó a San Isidro, como buena madrileña soy muy devota de él, y además resulta que es año jubilar, así que todo es fenomenal. Estamos aquí y eso que ganamos. Vale, entonces, esos tres agradecimientos para mí son muy importantes. Pero el más importante es, en las palabras del Papa Francisco, por los tantos y tantos misioneros que han gastado su vida por ir más allá. Hoy es su día, y celebramos que hoy el Domund por fin cumple 200 años. He buscado el significado de misión, y he encontrado dos en Google, no en el diccionario. Misión, el primero, trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Bueno, pero me quedo con el segundo, encargo o poder que un gobierno le da a una persona, especialmente a un diplomático, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función en algún lugar. Me quedo con esta segunda definición, porque ese es Jesús que nos manda hasta los confines de la Tierra a extender su palabra. Bueno, los misioneros. Yo imagino que hay gente, todos sabemos quiénes son los misioneros, ¿no? Es gente buenísima que abandona a sus familias. Bueno, no las abandona, no las deja, pero que se va a sitios recónditos para ayudar. ¿Y cuál es la diferencia de los misioneros de la Iglesia? Pues que transmiten la palabra. Y esto, o sea, a mí Santa Teresita de Lisier me encanta, ¿no? Porque, bueno, todos, la mayoría la conocemos, pero por si acaso, voy a repetir su historia. Es la patrona de las misiones. Y escribió un libro precioso que dejó como legado y en él dice lo siguiente. Tengo la vocación de apóstol. Quisiera recorrer la Tierra, predicar tu nombre y plantar sobre el suelo infiel tu cruz religiosa. Pero, oh, amado mío, una sola misión no me bastaría. Desearía anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Quisiera ser misionero no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos. Pero desearía sobre todo, oh, amadísimo Salvador mío, derramar por ti hasta la última gota de mi sangre. Bueno, a mí estas líneas, la verdad, me inspiran muchísimo, ¿no? Porque una monja que nunca dejó su convento, porque era monja de clausura, es capaz de sentir ese amor y desearlo, desear que todo el mundo conozca el amor de Dios hasta los confines. Entonces, me parecía importante mencionarla. Entonces, una de las cosas que me pidieron que hiciera especial hincapié es que, bueno, el testimonio se realiza con obras y palabras. Entonces, la verdad es que, bueno, aquí voy a dar mi pequeño testimonio. Y digo pequeño porque yo soy conversa desde hace solamente 13 años. Y la verdad es que en esos 13 años me han pasado muchas cosas preciosas al lado de Jesús. Primero la que me llevó a él fue María. María es una madre preciosa. Y cuando ya empezaba a adorarla como si fuera Dios, me llevó a su hijo. Y ahí descubrí un Dios vivo, ¿no? A Jesús. Y Jesús es lo máximo. Jesús es ese amigo que nunca te falla, que te quiere, que lo sabe todo sobre ti. O sea, tenía una noción de lo que era Dios Padre, ¿no? Pero a través de María conocí a Dios Hijo. Y ahora estoy conociendo al Espíritu Santo. Entonces, bueno, de vuelta a mi historia, yo la verdad me convertí, o sea, había sido bautizada y había hecho la primera comunión. Pero no me había, perdón, no seguíamos en casa ninguna de las reglas del cristianismo. Bueno, alguna me imagino que sí, pero la gran mayoría no. Entonces yo me consideraba cristiana no practicante. Y me acuerdo de esto porque un amigo me dijo, eso es como ser vegetariano y comer carne. Entonces, bueno, pues eso se quedó, ¿no? Pero bueno, fue a través de ese amor de Jesús que descubrí que podía ser feliz. Que me había faltado algo toda la vida y que de repente ese algo estaba llenado por Jesús. Así que me confirmé aquí en la Catedral de la Almudena, con otros 500 personas o 1000 personas éramos, no me acuerdo. La mayoría tenía 15 años, tenía 27, pero fue maravilloso. Y bueno, a partir de entonces empecé a dar testimonio. ¿Y por qué empecé a dar testimonio? Bueno, es que Jesús era mi amigo. Y como buen amigo que había sido y que había luchado por mí durante todo este tiempo, pensé, yo puedo hacer una pequeña cosa por él. Que es contar la verdad. Contar la verdad de cómo me ha cambiado la vida. Así que empecé a dar testimonio. Y cuanto más me criticaban, yo pensaba, pues más puntos gano para el cielo, porque allí están las bienaventuranzas. Así que, bueno, a veces me criticaban bastante, así que debo tener bastantes de esos puntos. Bueno, ahora bien. El Señor me había puesto en un sitio que yo no entendía absolutamente nada. ¿Qué hacía yo siendo hija del Marqués de Riñón, hija de Isabel Pressler, con mis padres separados, casados, muchísimas veces? Y pensé, pero Señor, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, ¿qué hago aquí? Me tenías que haber puesto en una familia normal, cristiana normal, y yo te serviría fenomenal allí, pero aquí, ¿qué hago? Bien, pues una frase que cambió mi vida, que es de la madre Teresa de Calcuta. Se puede encontrar Calcuta en todas partes, si tienes ojos para ver. Y no solo para ver, sino para mirar. En todos los lugares del mundo hay personas no amadas, no deseadas, rechazadas, personas a las que nadie ayuda, personas marginadas y olvidadas. Y esta es la mayor de las pobrezas. Y eso es lo mismo que descubrí cuando me fui de Misiones. Cuando me fui de Misiones a Mozambique, a Casado Gallato, estuve muy poquito, la verdad, estuve solamente cinco días. Pero vi a niños felices, llenos de una alegría que no era propia de la situación que vivían. Eran hijos de madres que a lo mejor habían estado infectadas con el SIDA, porque es algo súper común. Huérfanos que básicamente tenían para comer los siete días de la semana una pasta, que era una especie de harina, que hacían con agua, pero te la servían con una alegría. O sea, bueno, el caso, que pensé, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que frente a todo esto estos niños estén bien y yo vaya de repente a los sitios más, donde la gente se supone que tiene más, guapos, ricos, todo, famosos, no sé qué, y la gente se suicide? Y pensé, es que Dios está con los que sufren y estas miserias la gente no las ve. Así que ahora, la verdad, a partir de entonces entendí mi misión, que era llevar a Cristo a todos los lugares, incluidos a esos sitios que parecían más frívolos, porque la gente tiene almas también y también son hijos de Dios. Así que, bueno, no me gusta mucho hablar en público, la verdad, me ha costado, los pobres que organizaban el Domund, me llegaban pidiendo que pase mi discurso desde hacía un montón, creo que les he dicho que lo tenía a las 5 y 20, así que aquí voy a terminar mi discurso. Pero, os voy a dejar con otra palabra de la madre Teresa de Calcuta. Encuentra tu propia Calcuta. Y acordaros, que seréis sus testigos. Aplausos. Aplausos. Pues yo le doy la... A la misionera. De los medios de comunicación, de la televisión, en tantos medios. Gracias. Es verdad que he dicho que no va a cobrar y es verdad no va a cobrar, pero lo que no me puede prohibir es que tengamos un detalle de cariño que le hemos preparado, vamos, que le vamos a dar, ¿vale? Para mí es un auténtico honor, ¿eh? No me siento digna de estar aquí, pero muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.